La noticia del día patrocinada por Maben Premium. Buenas tardes. La Universidad Popular de Badajoz ofrece 26 cursos para 426 plazas en su programación corta que dará comienzo el próximo 17 de febrero. Hoy la concejala del área, Blanca Subirán, recordó que la participación en estos cursos promueve la formación y la educación aumentando los niveles de empleabilidad y favoreciendo además las relaciones personales entre los alumnos. Igualmente ha destacado Blanca que como novedad uno de los cursos, el de manualidades, se va a impartir por primera vez en la barriada de Cerro Ojo. Este año la Universidad Popular viene cargada de novedades y como una de las filosofías que tiene la Universidad Popular es llegar a todas las personas y a todos los barrios, pues este año por primera vez damos un curso de manualidades concretamente en el Cerro Gordo. Todos sabemos que el Cerro Gordo es un barrio muy importante de la ciudad y en esta ocasión hemos hablado con la Asociación de Vecinos y veía muy interesante impartir el curso de manualidades allí en la Asociación de Vecinos que tienen. Cada año introducimos novedades y pues invitarles a todos los ciudadanos que desde hoy hasta el lunes 27 vean el tríptico que está colgado en la página web y que vean pues este año qué les interesa participar y formulen su prescripción. Otra de las novedades de la programación corta será el curso de fotografía digital con móvil, corte de jamón, cata de vinos, entelado de muebles o iniciación al flamenco. Los interesados pueden formalizar su inscripción desde hoy mismo y hasta el próximo 27 de enero. La información detallada está disponible en la sección de noticias de BadajoCinecto.com. Si estás buscando un vehículo de kilómetro cero, seminuevo u ocasión, el mejor consejo es que te pongas en manos de especialistas. Y este es el motivo por el que se creó Maben Premium, para darle al cliente la confianza y seguridad que se necesita a la hora de adquirir un vehículo seminuevo. ¿No vas a pasar a vernos?